De esas que me dieron cuando trabajé. ¿Pero cuántos días en total, más o menos? Más o menos. ¿De 45 años has podido trabajar? ¿Un año? Siete años. Siete, por ahí un día nomás. ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Más duro, más duro, en la playa. Trabajar en la playa. Le llamo para que vaya a recoger las pahalleras. Y me acuesto en su. Allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. ¿Risita? ¿Qué? Ve por la pahallera. Venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo espeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Aquí ya te voy a lavar y encontré una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paella agarrada. Entramecí entre las piedras de chipiona, de paro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y la doy solamente paellera. ¡Azómate! ¡Azómate! Mira donde llega el agua. Llegaba el agua en el restaurante. Había subido la marea. ¡Azómate! ¡Eso! ¡Hay que hacer eso! ¡Hay que hacer más ahora! ¡Con los dos sacos de arroz! ¡Ay! ¡Llama! ¡Llama para Sevilla! ¡Llama Sevilla! que trae un paquete. Es tuyo con el manchavo, con el manchavo y con la paquete. El cocinero nos vea, a Sevilla. Y al último que cuando ya salió la vida de regla, estamos llorando. Me cobró el tío la paquete. Me cobró a 500 veces. Y ya no fui más. Me fui andando a coelos amarillos hasta hoy. Eso. Me mandó. Me mandó por la noche, abrió a la paz del agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba con esta la paella grave. Algo peor está en el barco ese del petróleo. En el prestige. En el petriense. Y ya no trabé más la cocina. Ya borré sin la cocina. Ay, 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 ay. No cobré nada. Me dieron el dinero del bote. Había mucho dinero en el bote. Lo que me echaba y el dinero de lo que gané. Me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues, viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya borrecí la playa. Ay, ya borre los dos. Ya está, Jesús, no es para tanto, ¿vivo? Así yo no quiero arroz, Jesús. Yo no quiero arroz ni en China, vamos. Ay, 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 ay. ¡Gracias por ver!